Con el fin de dotar al sector empresarial de nuevas oportunidades de desarrollo e impulsar la creación de nuevos negocios, el 5 de diciembre del año en curso se llevará a cabo en Uruapan el primer foro MIPIME del Emprendedor en el Salón Villa Cantera de esta ciudad. Es un evento que es organizado de manera conjunta por la Canaco Servitur y Canacintra Uruapan con el patrocinio del hacha ayuntamiento que preside Aldo Macías Alejandres y el del gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, instituciones que unen esfuerzos para dotar de herramientas a micro, pequeñas y medianas empresas que ayuden a fortalecer sus negocios. También se proporcionarán ideas innovadoras para que gente emprendedora inicie un nuevo proyecto. El foro MIPIME fue dado a conocer ante los medios de comunicación por el Secretario de Fomento Económico Municipal, Marco Antonio Flores Mejía, el presidente de la Canaco Uruapan, Pedro Iván Plancarte Molina, el presidente de Canacintra Uruapan, Alfonso Martínez Equigua y el vicepresidente de dicha Cámara, Roberto Herrera Gómez.